Seguimos hablando de Feria de Flores y de eventos que hay por estos días. Entre Cuentos de Flores es uno de estos eventos que le encanta a toda la familia y es que la oportunidad de escuchar historias que nos hagan reír, reflexionar y llorar, además de la mano de pequeñitos como nuestros invitados, de personas de mediana edad o incluso de adultos mayores, es maravillosa. Y en esta feria tenemos participación además internacional. Este evento comenzó el primero e irá hasta el 9 de agosto y hoy tenemos a parte de sus protagonistas que vienen desde distintos puntos del mundo. Comenzamos, si me lo permite voy a empezar con el pequeñito, ¿cierto? Que además es la representación de aquí que es Simón, Simón Giraldo, ¿cierto? Sí. Simón Giraldo Quintero. Quintero, ¿cierto? ¿De cuántos años? Siete años. ¿Quién te enseñó a contar cuentos? Pues me enseñó mi mamá, mis tías, unos cuenteros, me enseñó una profesora de cuentería. ¿La gente cree que cuentas cuentos, cuando empiezas a contarlos, no se sorprenden mucho de que un niño de tu edad esté con eso? Más o menos. Más o menos. Sigamos conociendo a nuestras invitadas para que ahora volvamos nuevamente con Simón. Así es, por aquí la representante del Perú, María del Carmen del Águila, también nos acompaña y vienes precisamente para este evento de Entre Cuentos y Flores. Cuéntanos cómo es tu participación. Vengo a este evento por segundo año. El primer año fue descubrir este festival que es uno de los mejores de Iberoamérica con unos objetivos maravillosos como es el diálogo intergeneracional, el posicionar la cuentería como un arte escénico de calidad. Y este segundo año vengo como invitada para participar. Ya participé en el Teatro Lido, narrando cuentos para toda la familia y acompañando también, haciendo un taller para narradores nobeles y aficionados acá, intercambiando con los profesionales y aprendiendo de mis colegas que vienen desde Camerún, desde Francia, desde España, Cuba. Y bueno, si me olvido de algo, Paula seguramente completará. Y feliz de estar acá en Medellín, especialmente para este festival tan respetado y tan reconocido en América Latina. Y bueno, ya que hablabas de Paula, Paula Carbelleira también. Ella viene de Galicia, de España. Así es. ¿Es tu primera vez en Medellín? No, es la segunda vez. También segunda vez, repitente. Repitente. Sí, porque aquí en este festival hacen algo maravilloso, que es que una vez que participas, yo vine hace tres años, los compañeros, el equipo técnico votan entre todo, con todo el cariño con el que te reciben, la persona, el gran encantador le llaman. Ajá. Que es como un premio, además de venir, otro premio más, ¿no? Y entonces, este año han reunido a los grandes encantadores de todos los años. Que te lo ha ganado. Y me lo ha ganado. Y estoy tan orgullosa. Ajá. Es el premio más bonito de toda mi carrera. Qué bonito. Claro, claro. ¿Dónde y cuándo es este decimoquinto Festival Internacional de Cuentería entre Cuentos y Flores? ¿Dónde y cuándo para invitar a todos nuestros televidentes? Claro, pues hay sesiones de gala todos los días de la semana a las siete de la tarde en el Ateneo. Tengo que mirar el nombre porque este es Porfirio Barba Jacob. Porfirio Barba Jacob. Ajá. Todos los días. Todos los días. Sí, sí, cada día hay un cuentero niño, un cuentero abuelo, un cuentero profesional o un cuentero aficionado de aquí de Medellín y un cuentero internacional. Yo quiero que me cuenten un cuento. Yo quiero que me cuenten un cuento. Un cuento, un cuento. Además porque me imagino que los cuentos de cada parte, de cada una de las regiones, tanto los de Galicia como los peruanos, como también los países, tienen diferentes connotaciones y tienen diferentes cuentos, valga la redundancia, que tienen que ver con su historia y con lo que son sus tradiciones también, ¿cierto? Con la identidad. Comencemos por ahí con Galicia. ¡Qué responsabilidad! Bueno, pues voy a contar un cuento de... es una fábula. Y las fábulas en todas partes dices, qué bien, qué bien, porque no pasa nada con los humanos, son animales, no tenemos nada que ver. Pues había una vez un lobo que vivía en las montañas, aquí hay lobos también, ¿no? Sí. Y este lobo empezó a tener hambre, que es algo que le pasa solo a los lobos, los humanos, ¿no? Y entonces dijo, tengo que salir de aquí, tengo que emigrar, que a veces les pasa a los lobos. Y salió al primer mundo donde vivían los humanos y esperó la noche, empezó a caminar por entre las casas y de repente debajo de una ventana escuchó el llanto de un niño. Yo no sé cómo son en Colombia y los niños en Galicia gritan. Cuando se ponen a llorar, cuando tienen así lo que llamamos una perrencha, empezó a gritar, a gritar, a llorar. Entonces escuchó la voz de la madre que le decía, niño, como no te calles, te tiro por la ventana para que te coma un lobo. Y el lobo lo escuchó y dijo, genial, he llegado en el momento oportuno. Se puso debajo de la ventana con la boca abierta, esperando al niño, porque no tenía trazas de parar. Pero poco a poco el niño seguía llorando, llorando, llorando. El lobo escuchó algo alarmante, que es que la madre le empezó a cantar. Una nana. Les voy a cantar un trocito de una nana en gallego, que es nuestro idioma, para también poner el toque. Le empezó a cantar. Este niño pequeño tenga niñas de dormir, tenga un hoyiño pechado y otro no, no puede abrir. Y el llanto del niño se fue apagando. Y el lobo que estaba allí, esperando para que la madre tirase al niño, se quedó con las ganas, porque comprendió al quedar toda la casa en silencio. Así que cerró la mandíbula, se fue entre las casas y aprendió dos valiosas lecciones. Una es que nunca, nunca, nunca se puede un lobo fiar de la palabra de un humano. Y otra es que las madres tienen una paciencia infinita. ¡Ay, qué lindo! Bueno, los cuentos que yo suelo narrar son muy largos. Estamos en televisión, voy a hacer el resumen de uno, aprovechando que hiciese una fábula, una fábula que explica el origen de los alimentos. Muy rápido. Un zorro vio pasar un cóndor que iba volando feliz y bien vestido hacia el cielo y era que iba a una fiesta y el zorro le pidió por favor que lo llevara. El cóndor dijo, de acuerdo, pero te portas bien allá arriba. Se lo llevó volando y cuando llegó en el cielo ahí había un banquete delicioso. Habían granos de quinoa, de kiwicha, de maíz, papas nativas. Era una delicia y había chicha, chicha de jora. Entonces, empezaron a comer todas las aves que estaban invitadas y el zorro comió, comió, pero sobre todo vivió. Y ahí, bebiendo y bebiendo, se quedó dormido bajo la mesa que había. Llegó el momento de partir y como el cóndor vio que el zorro dormía, se fue solo. El zorro al despertar, no viendo al cóndor, pensó, pensó cómo bajar, vio que había unas ramas de ichu, tejió una soga y empezó a bajar por ella. Este zorro tenía fama de ser burlón, de comerse a los animales de los campesinos. Y entonces, mientras iba bajando, aparecieron unos loros y los loros empezaron a gritar y el zorro a insultarlos. Ah, dijeron los loros, nos insultas. Y empezaron a picar la soga. La soga se rompió y el zorro cayó, 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 cayó. Se demoró mucho caer, cayó, cayó, cayó. Siguió cayendo, cayendo, cayendo. Y mientras caía, gritaba, sacan las piedras, sacan las piedras. Nadie sacó las piedras porque estaban hartos del zorro. Y el zorro cayó y se despansurró. Y dicen que de la panza del zorro abierta surgieron las semillas de kiwicha, que comen hoy día los astronautas. La quinoa, los granos de maíz y todos los alimentos que existen hoy con los cuales nosotros los peruanos hacemos una rica gastronomía. Hay gente que dice, pobrecito el zorro. Y como que de ahí van a nacer todas esas plantas. Y es que el zorro, a través de eso, también fue redimido el pobre. ¡Ay, qué bonito! Y Simón, tú también nos vas a contar un cuento. Cortito. Bueno. A ver, cuéntamelo. Es cierto, dijo el hombre mecánicamente. Dijo el hombre mecánicamente. Mirando fijamente las llamas que ardían en la chimenea aquella noche de invierno. En el paraíso hay demasiadas cosas. Amigos, música, muchos libros, comida. Todo lo bueno que ustedes se puedan imaginar. Lo único malo de irse al paraíso es que allí el cielo no se ve. Vengan, para ser cuentero hay que tener ojos tan lindos como los de ustedes tres. Hay muchas ganas. Es una cuestión de requisito. No, no es requisito. No es requisito. ¿Qué se necesita para ser un cuentero? Pues yo creo que se necesita tener muchas ganas de compartir con los demás las historias. Tener muchas ganas de gente, de cariño, de pasar un ratito sin importarte todo lo demás. Y disfrutar las caritas de las personas que escuchan porque no importa la edad que tengamos, todos somos así. Así, hipnotizados. Pues ya la invitación está hecha para todos los televidentes a disfrutar del arte de estos cuenteros que vienen de diferentes partes del mundo para hacer de esta Feria de las Flores una feria cada vez, no sé, más variada, más atractiva para todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros y los estaremos acompañando desde el Porfirio Barbajaco. Y el domingo hay una gran narratón donde se contará durante muchas horas seguidas. Esperamos a todo el público de Medellín. Pueden venir, escuchar a los niños, a los abuelos, a los internacionales, los nacionales. Claro que sí, allí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver.